Hola chicos, bienvenidos Bueno, les cuento que estamos justo en épocas de Mr. Olimpia Es decir, estos días se está desarrollando el Mr. Olimpia 2021 Así que bueno, vamos a conocer un poco sobre el tema ¿Listos? ¡Comenzamos! Muy bien, vamos a empezar acá viendo, viendo el contenido Estamos viendo en vivo parte de lo que es la introducción, ¿no? La noche o el día que empieza todo La conferencia de prensa, en otras palabras Y bueno, acá tenemos a nuestro presentador, Bob El apellido se me fue, así que sigamos viendo Y aquí aparece Brion Ashley, si no me equivoco Pero ahora el nombre es Brion, uno de los atletas Ya de la categoría Classic Physic Uno de los mayores rivales, que ya ganó una vez, por cierto El año 2018, si no me equivoco Entre los dos primeros lugares siempre La está peleando junto a Chris Bumster Y cuando empiezan a hablar, ¿no? ¡Brion! Y bueno, Brion dice, con todo respeto al mundo A su físico y a su duro trabajo, a él El año pasado yo estaba off Es decir, modo apagado, dice Brion Simplemente estoy emocionado Por mostrar y por dominar este fin de semana Está totalmente seguro de su victoria, Brion Y bueno, es el momento de jugar Dice, otro competidor de Classic Physic Por cierto, buen nivel, he visto coreografías En las cuales, en detalles musculares Impresionantes Bueno, aquí viene, aquí viene La llegada del rey de la categoría Hasta el momento, campeón del último año Bueno, lleva dos veces campeón Nuestro campeón, Chris Bumster Chris Bumster El dominante de la categoría Más de un 80 centímetros de estatura Como ven ahí, tiene buena estatura Y bueno, ahí están los mejorcitos Se puede decir de la categoría Classic Physic Doble pregunta, si esto es lindo ¿Qué opinan? Ya dije antes que van a luchar por el segundo puesto Les dice, ojo, qué carisma Qué manera de ver, mostrar seguridad Ellos van a luchar por el segundo puesto Le pregunta si Brion Brion puede llevarse de nuevo el título Él ya está de bajada Dice Está de ir Y Brion dice, estoy listo para quitarme la ropa Y mostrarme en cualquier momento Y en cualquier lugar Hey, hey, escuchen Dice Bo Está emocionante esto, ¿ah? Está re emocionante Acabo de decirlo Acabo de decirlo Tú estás en una tarima de culturismo Del Mr. Olimpio Es el momento de que enseñes No tengo ningún problema Dice Brion Así que se va a sacar la polea Por lo visto Para enseñar un poco El trabajo, ¿no? Él tiene mucho que demostrar Vamos a ver si ha mejorado Dice Bo Dándole un poco de sazón al picante Aquí nuestro anunciador A ver si es el caso que se manda a Brion Realmente Según tengo entendido Tiene aproximadamente unos 47 años de edad Y pueden ver ese cuerpo De una persona más de 40 años Impresionante Aparte con el pantalón De vestir Uuuuh Lo que le hizo a Chris Booster Le dejó la polea ahí Desafiante Wow Y en el primer lugar Está hambriento de triunfo Aquí Brion Que doble bíceps Con Backeado Creo que se llama esa pose Metiendo los adornados para adentro Y bueno Está emocionado Está emocionado Desafiando aquí A los rivales Y se siguen desafiando Aquí Está posando un doble bíceps de espalda Aquí un poco Brion Que detalles En cuanto a Esta espalda Tiene mucha rocosidad Hombros Bíceps Todo está totalmente Bien bien trabajado Una apuesta a punto Que por supuesto En los siguientes días Va a ir mejorando Porque Creo que mañana o pasado Compitiendo O el sábado O el domingo Y bueno Seguimos Aquí tenemos La categoría abierta A Nick Walker Si no me equivoco Un competidor Que El último año Estuvo haciendo Historia Ya que Como brujo Decía Voy a ganar tal campeonato Y nadie le creía Lo tomaba En el chiste Se presentaba Competía Y ganaba Lo hizo El New York Pro Si no me equivoco Y ahora Últimamente En el Arnold Classic El Fento Y dice Según él Que va a ganar El Mister Olympia Este año Así que Las cosas están Interesantes Interesantes Para el gran final Bueno Para cada categoría Realmente Se saca la polera Obviamente Que va a estar Mucho mejor En el momento Del evento Ya que empieza De a poco A cargar carbohidratos Para que Uno o dos días El músculo Este más duro Este más venudo Y se haga La gran diferencia Junto a los demás Realmente Estar curado Aquí Debe ser Muy 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 difícil Y ya llegamos A la categoría De Men Physique Tenemos primero Aquí a André Ferguson Inmediatamente Pasa André De You Por cierto Uno de los favoritos De este evento Pero también Tenemos aquí A Raymond Edward Y aquí tenemos A Brandon Tom Hendrickson El campeón Del último año Del año pasado La mayoría Son de test Morena Test Negra Si se puede Decirlo así Buen nivel Realmente El único Ahí Trigueña Tenemos A André De You Están haciendo Su conferencia Se están desafiando ¿No? Bueno Cada cual Dice Algunos dicen Que es su turno De ganar El campeón Dice No No esta vez Estamos en ligas Muy diferentes Eso no va a pasar Dice el campeón Y bueno Se están desafiando Verbalmente Tú lo sabes Ya me toca Le dicen Andrés Andrés Edmund Edwards No me equivoco Tenemos chicos nuevos Dice Bob El anunciador Que siempre da un poquito De sazón al picante ¿Qué opinas del sábado? Lo veremos el sábado Dice Andrés Andrés Ferguson Está un poco nervioso ¿Por qué tu físico No es que los demás Le preguntan a Ferguson Lo vamos a ver el sábado Ver desafiando Y seguro Con un poco de toque de humor Primero Olimpia Segundo Olimpia Dice De You ¿Cómo quedaste en tres veces? De los cinco mejores Dice Pero espero mejorar el puesto Con respecto al año pasado Dice De You Y quién sabe Veremos Qué es lo que los otros Traen Dice Veremos qué traes el sábado ¿Vale? Le dice Ester Ferguson Y Así están los de Memphis Cuando uno de ellos dice Me siento relajado Me siento cómodo Absolutamente cómodo Planeo ser alumnador Este Fin de semana Presencia física en el escenario Posando y todo Todos tienen mis mismos planes Dice Ferguson Claro todos tienen ganas En primer lugar Pero ¿Qué digo? Que estoy en una liga distinta Dice El campeón Henderson Nunca abandonaré Me bajé de la tarima El año pasado ganando No pienso perder ese título Perder en el 2019 Me enseñó mucho Dice Brandon Henderson Y bueno ¿No? Palabras de motivación Que también enseñan Que no siempre vas a ganar Pero cuando pierdes Tienes que volver Con más ganas Y bueno aquí hay muchos Que ya fueron campeones De la categoría Media física Así que este año Va a estar Un poco duro Duro esta categoría Y ya pasando esto Seguimos Ahora ya toca A la categoría Wellness Y como pueden ver Nosotros como latinos Tenemos una representante Me dejó justamente Aguiarizna Aguiarizna Aguiarra Que en el último año Estuvo ganando muchos triunfos Y va a estar presente En este campeonato Es la primera a salir Por cierto Pueden verla ahí Tenemos a Franciel Matos De buen nivel Igual A Amanda De Sende Y Angela Borges Por lo visto Un apellido Brasileo Bueno ya están ahí Un poco debatiendo Y ahí está Ya Arisna A donde cambia Oh hang on Hang on Hang on Hang on No Well Miss Ayala Take the mic Please You know Bob I know Wellness What's created in Brazil And I thankful for that Because these amazing girls Inspire me to be here But I want to be The face of wellness Of course you do Aren't you the wellness queen Haven't I heard that before Wellness queen La reina Tell La reina I can't look like that I can't sound like that There's How do I do I think Francieli's gonna Do something To your opinion But I will win I work out a lot For to win Stay here Represent Brazil too A lot of wellness Athletes Brazil And stay here For represent The wellness category I start in a bodybuild Because I love The wellness category Let's see tomorrow To win I will be the champion I will be the first Miss Olympia I will I have been preparing For just She just cited over here No 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 I'm going to hear For a tradition Oh you're going to interpret Yes Ah okay yeah please Please do Tell me Dime Que el esta preguntando Quien sera la primera campeona De wellness Yo Espero que yo But I think I'm God I think everybody's excited You know Us Us to everybody Listen folks We could debate stuff All day long Different languages I have no idea What they're saying But that's okay But the one thing Is for sure There is nothing Half ass About wellness Thank you ladies Pasamos aquí A los grandotes Tenemos la llegada De Brandon Kubrick Con su maletita Debe tener ahí Alguna comida Que ya le toque Acerca de él Porque uno Como futurista Siempre come Con ciertos horarios Así que Debe estar empezando a cargar Para el día del evento Y también tenemos Acá un poco A Harry Si no me equivoco Y otro futurista Que no lo conozco Pero seguro Lo conoceremos Porque los que están En el Olympia Siempre tienen buen nivel Y el más esperado Aquí viene Aquí viene El más esperado Big Ram Muy buen nivel Una voz Que va con la estatura Con la altura Con lo grande Que se ve Y bueno Diciendo Este año Va a mantener Su título Va a mantener Su título Y le preguntan ¿Cuánto pesas? Y bueno Lo veremos ahorita Dice Big Ram Entonces Bob le dice Que tienen ahí Una balanza Para pesarse Y si se anima A hacerlo Big Ram Por supuesto Se anima Ahí lo pueden ver Se está pesando Tiene 303 libras 303 libras Esto es un aproximado En kilos De 130 140 Más o menos Ahorita no estamos Para hacer matemática Pero es un promedio Pero en realidad Son 303 libras 300 libras Redondeados Y bueno Ahí también tenemos A Harry Si no me equivoco O Harry Chopin Si no me equivoco Y bueno Ahí empiezan a hablar Y el tamaño Por sí Solo no te hace ganar Dicen Que la clave Es nuestra calidad Brandon Correa Habla de eso ¿No? Yo los he vencido Varias veces Dice uno de ellos Tenemos acá La castigovía Figures Tenemos una latina Que también habla Aquí un poquito El español Ya llegó el momento Del final Tenemos entrevista Con Brandon Perdón Una entrevista Con Big Rami Y bueno Aquí viene la frase De Big Rami Miren Dice El invierno Está llegando Y también El mejor Y más grande Culturista En todo el mundo Y llega justo Aquí nuestro amigo Chris Bonsted Y lo abraza Y dice Eres el culturista Número uno Pero no el mejor Y llega una competidora Y dice que igual Es la mejor Se puso caliente La cosa En la conferencia De prensa La primera noche Y bueno Seguiremos tratando De subir video Del contenido Y trato de verlo En vivo Pero bajarlo acá Cuesta un poco Así que espero Que valoren Y si quieren más De ese contenido Apódenme con un me gusta Nos vemos en el siguiente video Chao Making su Olympia Debut Nick Walker Hunter ¡Suscríbete al canal!